Ha sido realmente una visita extraordinaria la que hemos hecho al Instituto de Tecnología en Massachusetts. Como sabemos, primera institución en las ciencias y la ingeniería en el mundo. Hemos estado en una reunión con los altos directivos del Centro de Innovación de Comunidades, el Community Innovation Center, con el cual vamos a empezar a desarrollar actividades conjuntas. La UCIL camina muy seguro hacia ámbitos que antes no ha explorado ninguna universidad en el Perú y vamos a trabajar muy de cerca desarrollando proyectos que tengan que ver con gestión, pero también con ciencia e ingeniería en beneficio de los menos favorecidos en el Perú. A ellos nos interesa muchísimo lo que hacemos nosotros, sobre todo con las comunidades desprotegidas y menos favorecidas en el interior del país. Y por supuesto, lo que son los esfuerzos que vamos a empezar a desarrollar con los gobiernos regionales del Cusco y el equipo en particular.